Un momento, a media mañana, tirando hacia el mediodía, que el Martín Fierro estuvo cancelado. ¡A la pelotita! ¿Qué pasó, Tartu? Guerra de auspiciantes, guerra de sponsors, malos entendidos, cartas, documentos, un domingo a las 8 de la mañana. ¡Qué barbaridad! ¿Pero de verdad? Amenazas de acciones de amparo. O sea, todo era un delirio. Insisto, entre las 10 y las 13, en ese momento hubo temor porque el Martín Fierro estuvo cancelado. ¿Viste cómo es? Uno dice, nunca pasa, hasta que pasa, y al mismo tiempo uno dice, che, pero esto tiene que salir al aire igual. Claro que sale al aire, pero primero hay que arreglarlo. Y Telefe, Aptra, y dos empresas de apuestas, se mezclaron un negocio millonario anoche. Terrible. Y putas, y atención con esto, se pudo arreglar a último momento. Ah, bueno. Y nosotros, en nuestra mesa, Karina, fuimos parte de ese arreglo secreto. ¿En serio? No nos dimos cuenta. Yo no me di cuenta. No nos dimos cuenta, pero nosotros participamos de ese arreglo secreto. Mirá que es fantástico. Bueno, me encanta que me cuentes ahora porque solo... ¿Ahora mismo lo desarrollamos con todo? ¿Ahora mismo sí? Bueno, ahora mismo. Matar de la loca. Pero Tartu, ¿tiene que ver con las famosas banderitas? El momento banderita de la noche. Los pedís lo tenés. Ah, ¿en serio? Los pedís lo tenés. Me pareció raro, sí, ver la marca ahí. Rarísimo, ¿no? Ahí. Sí. Si hubo gente que no le gustó nada que haya publicidad en la bandera argentina, en el 9 de julio, en un día patrio. Oye, escuchaba a Federica Pais en Radio Nacional, que claro, debatían sobre el tema. Che, la banderita argentina auspiciada es raro, ta, ta, ta. ¿Y entonces? Pasó lo siguiente. Un sitio de apuestas llamado B-Play empieza a levantar apuestas sobre el Martín Fierro. Por ejemplo, ¿quién gana mejor conductora? Bueno, uno puede decir, nada, Karina no estaba nominada, pero uno puede decir, pero Lozano, ta, 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 Mirta. Bueno, entonces uno apostaba y en función de eso le llegaba el dinero. Bueno, cuando la empresa auspiciante de la banderita, atención con esto, que también estaba comprando pauta dentro del espectáculo Martín Fierro. Se enteró, dijo, para, nosotros estamos poniendo una carretilla de dinero, un camión de caudales de dinero y resulta que vos estás vendiendo los Martín Fierros para apuestas con otra plataforma. La verdad, nos sentimos estafados. Mal, mal, raro, claro. Nos sentimos ninguneados, nos sentimos cagados, por decirlo claramente. ¿Y entonces? Claro, ¿qué pasó ahí? Entonces le dicen a Telefe, mirá, o esto se cae, se levanta, se corrige, o nosotros metemos una acción de amparo y los Martín Fierro no salen. Ah, bueno. Qué momento, imagínense. Viste cómo son los abogados también, a veces estiran un poquito más para llegar. Justo, mirá, justito, Tartu, que estás mencionando este hecho puntual, ahí está siendo entrega, no, entrada, el presidente de Aptra, nuestro compañero Luis Ventura, que seguramente va a sumar un montón de información a este material que está desarrollando de Tartufoli. Este es un escándalo, ahí está Luis, que se enteró seguramente el domingo, domingo 8 de la mañana. Ay, qué feo despertarse así. Y aparte, domingo 8 de la mañana, que vos decís, bueno, este es el día del Martín Fierro, no pasa nada. Nombró a Willy Belgeri, que es muy amigo y es secretario general de Aptra de la comisión que preside Luis Ventura. Sí. Que recibe la llamada de Telefe, de Legales, de Telefe. No, domingo 8 de la mañana, Legales de Telefe, te tienen que llamar. No, vos decís, bueno, habrá una pelea por un canapé. Qué amargo. No. Pero no, efectivamente era el problema de Legales. Che, hay que resolver el tema con las cajas de apuestas que están oficiando. Hay una caja de apuestas que a oficia participa, a oficia la banderita, a oficia... Acuérdate que estaba el Chiquitapia. También, sí. Hay un detalle que no es menor. Diga, diga, diga. Quien auspicia a la selección argentina es otra casa de apuestas. También. Por eso llamó la atención ver la banderita con esa marca, porque en realidad la selección argentina tiene otra casa de apuestas. Todo esto yo me... A ver, la verdad, esta casa de apuestas que auspicia la banderita auspicia a Boca, ¿no? Ahora. Estuvo con 7 millones de dólares en Boca. ¿A qué tal? Una entradita, ¿no? Sí. Una cuota a la mañana y una a la tarde, le dijeron. Y bueno, claramente sí. Esto me lo entero, vi a los amigos de Boca que me fueron contando cómo fue toda la negociación. Entonces, esto, reciben el mensaje la gente de Aptra, perdón, en este caso, Willy y Ché. Che, ¿y ahora qué se hace? Bueno, carta documento. Ay, por loco. Mirá, mirá cómo Luis mueve la cabeza. Carta documento para que una de las casas de sponsor que se había subido a los Martín Fierro sin autorización... Que se bajara. Se baje de los... Claro. Se baje. O sea, tenía que bajar, porque el auspicio era otro. El auspicio oficial era otro. Ahora, Ventura, ¿cómo se resolvió? ¿Cómo se desactivó esta bomba? Me entró a zona, como dice Tartu, me entró a zona el teléfono y me decía, vos autorizaste las apuestas. ¿Qué apuestas? ¿Qué fue? No, porque acá hay un quilombo bárbaro, porque Telefe tenía pautado una pauta comercial con una agencia o con un grupo que toma... Como si fuera el PRO en lugar de resultados, era resultado de ganador o perdedor. Así que Real se puede hacer millonario, porque... Pero más allá de eso, dice, porque hay una agencia que está funcionando, ya lo hizo el año pasado, tomando apuestas, y ya había tomado un montón de apuestas. Recaudó una suma importante. Sí. Pero lo está haciendo de manera clandestina. ¡No! ¡A la pocha! ¡Uy! No firmó, no... Entonces, en el medio... Bueno, muchachos, hagan lo que tengan que hacer. Denle encurso a los abogados y que ellos hagan al resto. Entonces, eso fue lo que se hizo. El tema es que, después me entero, ¿vieron la banderita? Acá está. Esa. Sí, sí. Porque esto tuvo que ver con selección, tiene que ver con apuestas, hay apuestas deportivas, a lo mejor tiene una conexión o acercó... Pero yo lo que decía, Bento, es que es otra casa de apuestas la que oficia la selección argentina, ¿no es esa? Hay otra más. O sea, estaríamos hablando de tres casas de apuestas. Bueno, pero perdón, esa banderita la puso la gente de Telefe en la mesa. Bueno, eso, Telefe, pero... Y todo el mundo estaba con la banderita. Pero no la AFA. No, 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 pero vos le podés cambiar la marca. Miren, les voy a decir todo lo que... para que ustedes tomen conciencia de lo que se mueve atrás de un evento como este. Un infierno de dinero. Ustedes saben... Ustedes saben... Que... Que yo termino mi gestión a fin de año. Pero ayer nadie quería que la terminara. No, no, yo termino gestión. Pero viste que Del Moro le preguntó a la UFA y a Rocasalbo ahí en vivo. Bueno, pero mirá como es la cosa, pero no es solo Del Moro. Mirá lo que me pasa. Me suena un teléfono privado y me dicen, Luis, vos te vas a ir... Bueno, yo le dije más o menos lo que estoy contando ahora. Sí. Me dice, bueno, si vos iniciás la tercera gestión, yo escuché que vos, que tu objetivo es entregar la administración de APTA en cero, después de haberla tomado con un número complicado. Bueno, si vos seguís, para arrancar tenés 25 millones de pesos... A favor. Para AFA. Y después hablamos las condiciones. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Para, para, no, 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 bro. No, 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 no. 25 millones de pesos. No, 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 no. 25 millones de pesos que te da AFA. No, me da... ¿Cómo? Alguien que quiere ver en el Martín Fierro y en APTA, digamos, un buen lugar de inversión para proyectar eventos. Es decir, el Martín Fierro se ha comenzado a potenciar en el exterior. Claro. Ustedes saben que hubo ofrecimientos de Perú, de Paraguay, de Uruguay, de Miami y después de un grupo que quiera ser Cancún o Las Vegas. Ah, bueno. El de Miami está cerrado. Ya se cobró gran parte de lo que va a ser. Sí, sí, sí. Entonces ven que hay una movida. Hoy tengo dos llamados de Marcelo Tinelli, que no participó a la fiesta. No, está en punta de la fiesta. Felicitando, felicitando y que dijo, así como les digo, el año que viene quiero al Martín Fierro. Hasta en América. Muy bien. Escuchame una cosa. Increíble. Ahora, siguiendo con el relato que venía haciendo Tartufoli, ¿durante cuánto tiempo la fiesta estuvo más en el no que en el sí? Estuvo cancelada. Yo te puedo asegurar que la fiesta del Martín Fierro entre las 10.30 y 13 estuvo cancelada. Ah, un montón. Sí, porque era el momento en que idas y vueltas de carta, documentos, llamados. Che, te estoy mandando a bufetes de abogados que se tuvieron que activar a esa hora. ¿Cómo funcionan los bufetes de abogados? Te mandan carta, documentos los domingos a la mañana. Los empresarios. En relación a lo que vos decís, a mí lo que me están escribiendo ahora, famosos que estuvieron en la entrega, que recibieron premios, ¿por qué teníamos que nosotros hacerle publicidad a una marca cuando levantábamos la banderita? Sí, por supuesto, porque de golpe, Susana Jiménez te agarra la banderita y está haciéndole publicidad a la marca sin saber qué. Además, te cuento como televidente, vos lo mirabas y lo único que querías entender era qué decía la banderita. Es el uso de imágenes. A mí lo que me pasó con la banderita, voy a ver, voy a volver a hacer el movimiento que hice ayer. Bueno, yo me dan la banderita, me la llevo un segundo. No, no, llévesela. Chocha con la banderita y empiezo a hacer así con la banderita. Y me pasó lo que me acaba de pasar, ¿lo ponchaste? Te lo voy a hacer de vuelta. Real, 100% real fue eso. Chicos, ahí va de vuelta. Esperá, va de vuelta, ¿eh? ¿Por qué se hicieron tanta plata? Ahí va, va de vuelta. Chocho con la banderita. Entonces, hago... ¡No! ¿Qué haces, Karina? Y se me se fue volando. Y te quedó flor de escarbadiente, ¿viste? Pero así no era. Ahí está. Bueno, esto fue lo que pasó anoche. Nos pasó a varios. Nos pasó a varios. Y eso fue un problema. Eso fue un problema, Karina. Un problema, porque salían volando las banderitas. Sí, sumo a lo que decía Marquías. Te la devuelvo, Tartu. Dale, gracias por... Sí. Mesa 34. Acá está. Porque... Muchos enojos, Tartu, en relación a eso. Hay muchos... Hubo muchos enojos. Pero atención con esto. Esto era parte del arreglo también de cómo tenía que resolverse la situación. Porque, insisto, durante dos horas y media, el Martín Fierro estuvo cancelado. Estuvo en un limbo. Sí. Inclusive productores de Telefe, que son amigos y con los que estuve charlando, decían... Che, miraban hacia arriba, ¿no? Todo esto no se puede desarmar. No. ¿Viste cómo es? No se iba a desarmar. Todo se termina arreglando porque... Mirá cómo mueve la cabeza Luis ha sentido. La sangre nunca llega al río. No. Todos miraron para este lado y ese tipo de puta cerró el negocio y no le avisó a nada. No, no. Yo ya te digo lo que pensaba. Ah, se asustaron. Claro. Claro. Porque... El canal pensó que había sido otra. Porque empecé a recibir un llamado detrás de otro. Che, ¿cómo cerraste? Che. Y yo decía... Yo no cerré nada. ¿Y quién fue? Pero ¿quién fue? A ver, ¿quién metió la mano ahí? No sé. No, no, no. A ver, hay una empresa que se sube a esto. Sí. Nada. Se subió de onda, claro. Se subió... De onda. No existe la onda cuando hay negocio. No existe la onda en esto, ¿no? ¿Dónde está la onda cuando se está promocionando una banda con famosos que no saben? Susana, ¿quién es con la banderita? No, pero a ver... Pero esa es la marca oficial. Esa es la marca oficial que estuvo adentro. Claro. Estuvo en la pauta de lo que sería la noche y estuvo dentro de la fiesta con la banderita. Ya no se le salía a Susana la banderita. La tenía pegada. La tenía pegada. No se le salió a ella. Está bien. El tema es la banderita. Sí. Aparecen todas las... ¿Viste qué? Cantabel Pinto, papá, papá. Bueno, ahí terminamos. Sí, sí. Emociona. Está emocionado. Terminamos todos arriba. Se agarra la bandera. Muy hermoso. Muy hermoso ese momento. Y atención con esto. Pasó algo en nuestra mesa, Karina, porque vos hiciste esta de revolearla todo, pero en un momento una de las personas que estaba tomándote muy de cerca, es más, creo que estás en la transmisión oficial, te dice, no, 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 te dice a vos, Karina Mazoco. Sí. Que se vea la banderita extendida. La banderita, Mazoco. Nunca escuché, Tartu. Sí, yo escuché todo. Como me pasa muchas veces que no escucho. Que se vea la banderita extendida. Te dijeron, o sea, no querían, pará, no querían que vos flamées. Que agite. Porque si vos flameás, si vos flameás, medio que la marcas. No se ve. Es lo que nos pasaba a los televidentes. Lo mirábamos y no veíamos que si aprovechaba, había algo en la bandera. Ah, ¿viste? Ahora se entiende todo, Tartu. Así pagaron el cubierto de los famosos. No, bueno, bueno, no. Con la banderita esa pagaron el cubierto de cada uno. Perdón. Disculpa, ¿está mal? No, pero lo que me parece que es incorrecto es que... Quisieras, quisiera que te paguen el almuerzo. ¡Mervorra! 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 Artículo 1. ¡Ay! ¿Qué artículo? A ver. Artículo 1. Está legislado. ¿Qué dice? Establezcase que sobre la bandera argentina o bandera nacional no se debe estampar, escribir, grabar, dibujar, pintar o imprimir o colocar letreros, retratos ni objetos de clase 1. O sea, la publicidad que pone la camiseta de la selección. ¿Qué pasa? Ya sea de leyendas o propagandas comerciales, políticas deportivas o de alguna tendencia. Claro, pero que le avisen a los combinados nacionales que no pongan más publicidad. Mirá, mirá, poné la camiseta. Es la camiseta, no es la bandera. Esta es la bandera. Perdón, ¿y los colores de la camiseta de qué son? Pero no es lo mismo. Es una ley complementaria de la Constitución. ¡Ay, Corita! Disculpenme. Te tira el artículo por la cabeza. Que le sacas el palito es lo mismo que la camiseta argentina. No bromemos. Ahora le encuentran todo el pelo al huevo. A ver, ¿de dónde, de dónde? Pero una cosa es la...